Ya con la secadora de tierra, activamos el círculo que hay en el suelo en frente de la fuente elemental para hacer aparecer tres plataformas. Trepamos rápidamente por ellas y alcanzamos la reja por donde entramos. Una vez ahí, seleccionamos la secadora de fuego para encender las dos antorchas que se encuentran. Bajamos y volvemos a invocar las tres plataformas con la secadora de tierra. Ahora tenemos que subir hasta el saliente más alto, donde encontraremos un círculo en el suelo donde usaremos la secadora de aire. Nos elevamos hasta el cuarto con las dos estatuas que podemos girar y un dispositivo que podemos activar con la telequinesis. Giramos las estatuas de manera que ambas tengan en su pedestal el símbolo del elemento fuego y activamos el interruptor con la telequinesis. De esta forma, abriremos el cuarto que se encuentra a la derecha y apagamos la llama de la antorcha con la secadora de agua. Volvemos a girar las estatuas de manera que ambas tengan el símbolo del elemento aire y activamos el interruptor con la telequinesis para abrir el cuarto del aire y apagar la llama con la secadora de agua. Ahora salimos del cuarto cuidadosamente y desde arriba planeamos dirección a la izquierda. Si lo hacemos correctamente, veremos dos antorchas más. Llegamos hasta esta plataforma y los encendemos con la secadora de fuego. Ahora solo toca ir por el portal por el que llegamos de regreso a la catedral de Laberno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresamos al vestíbulo de la catedral. Y buscaremos en el suelo de la entrada el círculo para usar la segadora de tierra que acabamos de adquirir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! La raza desterrada predijo que un héroe les liberaría de sus opresores y destruiría los grilletes del tiránico dios de los vampiros el mismo héroe que portaba la espada llameante ¿Qué clase de juego era este en el que todos los jugadores reclamaban el mismo peón? Así pues Rasiel, tu auténtica naturaleza por fin se ha revelado Nunca fuiste el salvador de los vampiros Perteneces a la raza Hilden Y cuando Cain se dé cuenta de esto ¿Qué piensas que hará? ¡Gracias!